Estamos presentando oficialmente en la Plaza San Martín la prensa popular Apu Noticias que ya empieza a circular, acá van a dar más detalles queridas y obviamente va a ser una palabra del hermano Lord Jaime que está presente un fuerte aplauso compañeros, a todos ustedes hermanos y obviamente pues este, para que nos saluden Juan, una pequeña vas a hablar tú primero, ¿no? Ante Jaime, ¿no? Buenas tardes hermanos y hermanas bueno, este, me presento, mi nombre es Juan Antonio Guamaní Quispe curso la carrera de Derecho en la Universidad bueno, soy un luchador social que viene del año 2000, del 99 para ser exacto y vengo en constante organización estuve en varios colectivos como ya lo conocen ahora Generación Patriota y ahora Rima Yacta pero no nos hemos quedado en solamente una asociación hemos dado el siguiente paso que es el partido político adelante Pueblo Unido, Apu y siempre este, como ya decía hermano Kuntur que el tema de la prensa mediática, ¿no? siempre este, ¿qué alternativa damos, no? y yo creo como partido político y para toda la gente damos esta alternativa, ¿no? una prensa popular que se llama Apu acá hay, menciono que acá hay diferentes temas regionales, este, del exterior y cultura y también este, lo que es este, coyuntura bueno, este, espero bueno, este, el, el costo de esto es dos soles, ¿no? a nivel nacional este, bueno y, y está en virtual y en físico, ¿no? lo tenemos en virtual y en físico claro, obviamente en virtual para los hermanos que están en el exterior ¿no? y el número es si cualquier contacto es el 9-8-7-4-3-5-7-12 repito 9-8-7-4-3-5-7-12 es todo, gracias bien, eh a continuación, compañeros aclarar el que la prensa va a salir cada 15 días ¿está bien que hay una prensa popular o no? ¿qué dicen ustedes, compañeros? ¿cuántos están en contra de la prensa basura? levante la banda, compañeros entonces nosotros no estamos nosotros no compramos prensa basura pero tampoco solamente la criticamos hay que generar prensa popular y para eso necesitamos como bien lo ha dicho acá él es el secretario nacional de organizaciones sociales el compañero está encargado de hacer los debates la semana pasada hubo un debate con Lord Jaime y dos hermanos teólogos ¿cuándo fueron ahí, no? contundente un fuerte aplauso también al hermano que está haciendo posible que todos los viernes hagamos debates públicos en el local de Apu ya como una escuela política después de haber y también se apunta a bibliotecas populares vamos a tener una biblioteca popular para que ustedes vengan con sus hijos y ahí mismo se documenten y tengan muchos trabajos también dentro de la prensa Apu también va participar el hermano Lord Jaime ¿está bien que participe o no? ¿qué dicen ustedes? claro tema nacional tema internacional y ustedes también que me están mirando en las redes sociales si eres profesor si eres autodidacta si eres agricultor ¿quieres denunciar algo? la prensa no solamente es para Lima esta prensa Apu Noticias se llama el nombre ¿verdad Juan? es una prensa que ha sido autofinanciada por la misma fuerza del partido Apu en este caso también agradecer al compañero César López secretario nacional de Lima Metropolitana que también ha aportado es parte del partido ha aportado para que salga digamos el proceso de nuestra prensa la idea es sacar un millar cada quincena y obviamente masificarlo Apu Noticias nace de la plaza San Martín como nació el partido Apu también y esta prensa es una forma de resistencia contra la prensa basura si criticamos a la prensa basura hay que proponer la prensa colección en los hermanos en este tema se está tocando por ejemplo la gran entrevista que quiere el hermano Walter Florcita hemos entrevistado al doctor Aníbal Torres si traicionó o no ahí está justo están hablando el doctor Aníbal Torres sobre eso en su casa hemos ido también está sobre la municipalidad de Vía Salvador cómo amedrenta a los vecinos con multa cuando se quieren organizar también está sobre el incendio de los bocas en el país y también sobre la delincuencia y el paro y también reformas contra leyes populares es decir acá están escribiendo autodidactas estudiantes ciudadano común porque esta es una prensa del pueblo obviamente la corrección la redacción que está a cargo de acá compañero que es el director o sea también tenemos conocimiento de diagramadores tenemos hermanos correctores que se encargan tenemos todo un trabajo sistémico compañero no crean que acá venimos a hacer la prensa y listo no pero esto es una prensa que lo queríamos que nazca acá en las calles eso está bien o está mal ¿qué hicimos ustedes compañero? no podemos solamente sacarlo como conferencia de prensa en ese sentido compañero yo lo que puedo decir de la prensa popular Apu que es una es una iniciativa de los que siempre hemos escuchado también a Lord Jaime el hermano siempre ha estado con sus documentos con sus artículos y siempre ha aportado el hermano y decidimos nosotros los jóvenes que hemos escuchado a Lord Jaime hacer un partido político y ya se hizo un partido político hacer una revista académica aparte de la prensa también va a salir la revista académica donde ya escriben ensayos teoría artículos de investigación de distintos temas y ahora acá estamos haciendo el periódico Apu un periódico donde vamos a no, no la palabra no es periódico este es un boletín informativo es una prensa popular Apu obviamente bien organizada y bien estructurada según los estatutos que nos permite que el partido político pueda tener sus medios de difusión así que un fuerte aplauso a todos ustedes compañeros que están acá presentes y sin más le doy la palabra al hermano Lord Jaime yo sé que la mayoría las personas que se Regresen no no